hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso vuelvo con un unboxing de un pedido que hice en principio sólo quería comprar unas tres barajas bicycle para practicar pero bueno me lío un poco y al final he comprado tres esas tres barajas bicycle más otras tres más y bueno vamos a ver qué hay por aquí quitamos la bolsa ya no nos sirve para nada la basura y bueno vamos a ver qué hay sólo habrán dos para hacer review pero bueno lo que de verdad quería era esto salía muy barata y hay tres tres bicycle rider back esas que son te salen muy baratitas y que puedes ir practicando y no te sabe y no te sabe mal utilizarlas mucho y gastarlas porque son más baratas que las otras que normalmente hago review unas tres basicals después compré y vi esta y me hizo bastante gracia que es la bicycle 130 años magical mine ha hecho una review de las 125 dejaré un enlace para verlas para si queréis verlas y bueno yo he comprado la 130 la 125 tengo la gastada y más adelante haré review y no descarto tampoco que compro la 125 porque me gustaron mucho y a ver qué tal estas estas 130 aniversarios 130 años se hizo en el en el 2015 ha hecho 130 años que que se creó la marca bicycle y a ver qué tal esta esta baraja la verdad es que pinta pinta muy bien ahora también me gusta y qué más tenemos aquí pues bueno dos cartas ya tenía ganas de encontrar no son muy difíciles pero bueno nunca me me decidías a comprarla ya está la bolsa con con todo el papel acolchado y tal que son las barajas noc de la host of playing cards aquí tenemos he comprado unas rojas y unas amarillas hay de muchos colores de estas noc son unas cartas que como ya he dicho es de la blue crown o house of playing cards diseñadas y producidas por la expert playing card co son unas ya os la enseñaré ya el review de una de ellas y bueno son unas cartas muy 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 sencillas muy simples ya las veréis pero bueno tenía ganas de tener ya las noc pues bueno aquí os dejo mi unboxing esta vez bastante pequeñito pero bueno es lo único de dinero que tenía para comprar ya se ha comprado en este color porque si si alguna vez hay un partido de fútbol y alguien quiere hacer de árbitro ya tienes la tarjeta para para hacer tarjeta amarilla o tarjeta baja bueno sin más ya me despido y ya nos vemos en el próximo vídeo si te ha gustado me gustaría que dieras a un like y si quieres ver más vídeos relacionados con barajas me gustaría que suscribieras a mi canal pues bueno nos vemos ya en el próximo vídeo que será una review hasta luego